El hombre que en el pasado año 2010 incendiara a su esposa mientras circulaban por el eje Juan Pablo II, la cual perdió la vida, siendo identificado como Juan Carlos Sandoval Olvera, recibió su sentencia por 30 años de prisión, así lo informó el subprocurador de justicia en la región, Armando Amaro Vallejo. El día de ayer el Ministerio Público aquí en Celaya fue notificado dentro del proceso penal 92-2010 de sentencia condenatoria dictada a Juan Carlos Sandoval Olvera por el delito de homicidio calificado en agravio de Dulce María Salinas Camacho, de hechos sucedidos el pasado 10 de julio del 2010 en que el hoy sentenciado privó de la vida a la ofendida, sentenciándola a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio del 2010 cuando el hoy sentenciado viajaba a bordo de su vehículo con su esposa, quien respondía al nombre de Dulce María Salinas Camacho, para dirigirse a su domicilio después de haber recogido a esta de la casa de su mamá, por lo que al ir circulando por el eje Juan Pablo II, ella le pidió bajar a la velocidad ya que iba manejando muy rápido y en estado de ebriedad, comentario que molestó a Juan Carlos, arrojándole gasolina inmediatamente para después encender un cerillo y quemarla, la cual perdió la vida días después a causa de este percance. Para Vianoticias, Mari González.